Música Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de la serie La Forja de un Imperio Si no me equivoco, episodio número 17 Y continuamos donde lo dejamos, tras la conquista de Tulham Vamos a viajar hacia Per, con intención de vender lo que llevemos Y de ir al recarque, se quedó pendiente que nos iban a quitar un pueblo, un castillo Pero no sé cuál era, de todas maneras nos lo quitarán y iremos a por ahí y lo conquistaremos de nuevo Tampoco tiene más historia Lo que nos permite el juego, ya sabéis como que este mod tiene el problema de los tironcitos Que va un poquito a tirones Y es una cosa que nos dificulta bastante la velocidad de desarrollo Vamos al mercado de bienes A vender, pues, esto que no hemos conseguido y que no nos sirve En principio, para absolutamente nada Todo fuera Fuera Para afuera Comida llevamos, así que comida no vamos a coger Y hasta luego ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues nos podríamos llevar arqueros Lo que tengamos de arqueros Este por ejemplo también No dice nada, caballería no quiero Nunca llevo arqueros, me lo llevo Ya está Y un par de skirmishes que lo podemos coger Porque Los podremos transformar en nuestros queridos Nuestros queridos Arqueros galés Y si no me equivoco Están tomando un castillo Por esta zona Vamos a echar un vistacito Vamos a recobrir ¿Ves? Durhan ha sido asediado Bueno Durhan es lo que acabamos de tomar Bueno Vamos Más rápido Que esto va Vasiado lento, ¿no? Ya que ahí funda el tiempo Pasa por Black Go Está bien, ¿no? Ahí en combate Nos metemos Y nos da tiempo A defender Bien Atravesamos las líneas Y nos unimos A la batalla En que sea pues Ya Yo Otra Me deja moverme Bien Vamos al patio todos Aquí está bien Ahí van bajando todos Los arqueros Vamos a concentrarlo En el espacio más pequeño Que podamos No Estamos Bien Voy yo para allá No tiene sentido Espere Voy yo para allá A veces se quedan como pillados Nosotros le damos un nuevo mandato Damos un nuevo mandato aquí Y damos un Mandato al 3 Aquí también Me siguen bajando Entropel Para que se canalice un poquito Porque si no No hay quien entre ahí Ya Ya estamos viendo El último dironcillo Bien Vamos para allá Bien ¡Vamos! Estos están funcionando muy bien los arqueros. A la carga. Vale. Vale. Me van cayendo. Me han dado a mi. Hay mierda. Vamos a pillar. Mierda, tenemos problemas con los arqueros. Vale. Cargada, coño. Ahora. 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 Bueno, pues no ha sido una buena colocación de los arqueros, ya lo digo yo. Este que defiende de otra manera, no tiene una buena posición ahí. Va, quedan pocos enemigos ya. Vamos a la carga. Vamos a la carga. Vamos a la carga. Mátalo ya, hombre. Mierda. ¿Y a quién me han dado? Vale. Pues me caigo y me mato. Madre mía, tío. Bueno, esto digo yo que está, ¿no? Vale, pues parece que en principio he perdido la experiencia. No sé si tienen experiencia. Y no va a venir ni el tato. Si es que no hay enemigos, ¿cómo van a venir? Están muertos. Bueno. No sé por qué me da aquí que hay un nuevo asalto. Si hay cero. Vale. A ver, ya está. Bueno. Averiguado. Vamos a liberar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya veremos cómo funciona. Si nos da problemas o qué. Bien. En principio por ahí. Y nos vamos de aquí. Hacemos un grabado. Marchamos hacia Per. Y de ahí nos vamos a Durkhan a recuperar. Si nos quita la fortaleza, recuperarla rápido. Tampoco. Aunque me parece que tengo algún asedio más funcionando. Pero vamos a recuperarlo. Que ellos nos quiten. Si no en este episodio, en otro episodio. ¿Ves? Ah. Esto es una aldea. Vamos un poquito más rápido. Porque no se nos vaya el tiempo del episodio. Supongo que se puede ir más rápido con el control y espacio. Vale. Hemos perdido el castillo de Magdug. Magdug. Vamos a Durkhan. Y luego a Magdug. Y cerraremos el problema lo más antes posible. Por ahora seguimos teniendo bastante comida. Entonces en principio no vamos a coger comida. Vale. Vale. Me da igual. Salimos. ¿Dónde está Magdug? Magdug. ¿Dónde está Magdug? Magdug. Ah, mira. Pues está aquí al lado. Ah, nada. Vamos para allá. Podríamos hacer un combate a esta gente en campo abierto. Y darle a la de Caín. También estaría bien. Vamos por allá. Vamos pillado. Bueno, nos presentamos como siempre. Y le vamos a desafiar en campo abierto. A ver si podemos colocarnos en algún sitio más idóneo. Para minimizar su impacto. Bien. Aquí. Yo creo que puede ser el sitio más idóneo. Todos. Everywhere. Privada. Que diga. Aquí. Exactamente. Aquí. Aquí. Y ahora. Nos bajamos un poquito la colina. Y ponemos a la infantería. Aquí. Y a la caballería. La vamos a colocar. En este blanco. Ahí. Bien. ¿Qué tenemos de personal? Pues la mayoría son. Arqueros. Vale. Y ahora hacemos dos. F2. Bien. Los lanceros. Aquí. van a venirnos por este flanco bueno, a parecer están haciendo un desplazamiento lateral ahí si vale pues nada colocamos a todos los ejeros aquí vale ahí a la infantería ahí a los lanceros si lo hubiera, que no lo sé y a la caballería ahí vale vale si, se están pegando al muro pues no nos conviene nos conviene en principio nos conviene bastante vale vale, 12 de infantería no son mucho, eh en este contexto 19 15 20 20 21 21 22 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego la vamos a meter de tirón. Otra cosa que podemos hacer es hacer que nos siga. Vamos a ir moviando las arcadas de posición. Bien. Vamos a ir moviando las arcadas. 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 3F1, F3. 1F1, F3. 1F1, F3. 1F1, F3. 1F1, F3. Vamos a ir moviando las arcadas. 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 1F1, F3, F4. 1F1, F3. El mundo cargando. A ver si podemos limpiarlo. Bien. Vamos a ir a la renta. Ahí estamos. Miren, se nos ha escapado. Ahí está. Ya está. Le damos otro, ¿eh? Otro menos. Se cae yo. Ese no lo va al aire. Ese sí cae. ¡Vamos! 0, este 1, este 3. Joder, tío, va la puta línea, ¿eh? Bueno, en principio están ya reducidos. Les queda aquí un pequeño foco. Se pira, vamos. Bueno, pues ya está hecho esto. Tiene que haber algo por ahí. No sé dónde. Corretándolo. Vale. Vamos a ver si es por aquí. Mira que se liberació. No, pero eso está fuera del mapa. Bueno, pues esto está hecho ya. Hemos doblegado al conquistador. Eso viene bien para ganar un tiempo de cara a los asedios, ¿no? Si lo podemos capturar, pues mucho mejor. Pues mucho mejor, claro. Y poco más. Está correteándome, creo. Ahí ya lo han trincado. Vale, bien. Y fuera de combate. Una victoria. No está mal. También hay que tener en cuenta que este héroe está más fuerte que el otro. Golpea mejor. Tiene mejores... El equipo realiza mejor cirugía. Todo en general va un poquito mejor. Y liberamos a esta gente que estaba presa. Posiblemente del castillo. Bien. Eh... Pedamos. Hacemos un led. Y cogemos, pues, un poquito de todo. Buen caballo. Buen caballo. No pasa que yo tengo mi caballo de guerra. Bien. Vale. Y nos vamos. A ver si podemos pillar... No. Somos más lentos. También que somos más lentos. O no. Yo tengo muy buen... Muy buena velocidad. No. Se van a meter en el castillo. Una pregunta. 18. ¿Qué pasa cuando se meten en los castillos? ¿Realmente recuperan la tropa o desaparecen? Bueno. Hemos perdido Durkham. Bueno. Bueno. La iremos a recuperar. Básicamente... Esta gente nos va ya. Y iremos a Durkham. También a recuperarlo. Vamos a vender estos que tenemos a la Dundona. Qué pesado, tío. Ese no fue el que hemos defendido antes. Sí. Sí. Bueno. A ver si nos da ya el tiempo. Ya se dio. De una forma pacífica. Porque tampoco... Para lo que hay no van a caer a combatir. . Bueno, ya hay un llamado. Qué pasa. Entramos o no entramos. Para hablar. . ¿A qué vamos a...? Yo un poco veo que no tiene sentido Y lo dejamos tal y como está Marchamos corriendo a... ¿Cuál está Dundona? No, nos podría dar tiempo Vamos a pasar por aquí rápido Claro, los ingleses tienen mucho personal Pero poco a poco se le irá mermando la potencia Conforme le vayamos haciendo el desgaste Bien Te voy a venderle menos Te quito el caballo Vale, yo te lo vendo Está bien, paga lo que sea Tampoco nos vamos a poner esquillosos con lo holgado que estamos de economía con esta partida No voy a tener mucho interés en eso Y por ahí nos vamos Vamos a intentar salvar A Dundona Si pudiera ser A ver si nos da tiempo Estamos cerquita No es mucho tarea Aunque puede que cuando lleguemos Ya lo hayamos perdido Bien Dos escoceses Madre mía Cuánto de dos escoceses Ya estás corriendo No van a correr Pobrecito A ver Siete con seis Nueve con uno Lo siento pero No te queda otra Ahí estamos Vamos a sacarle las rentas A este tal A Humphrey Combate Pico de cuando Es su prioridad Es avanzar en paz Ordenar Nos abrimos Joder Ya se me ha lanzado Todo el arquer Seguidme Ahí estamos ¿Vais como se va abriendo La línea De arqueros Y se va prolongando todo en línea Y eso viene bien Para golpear De una forma Rotunda ¿No? Y ahora que ya Más o menos Hay una ventaja Asequible Con una cercanía Vamos a Cargar De una forma Mayúscula Y ya Bien Bien Ahí van Curriendo ya ¿Vale? Vale Otra mano por ahí Con nuestra segadora de alma En mano En mano Poco 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 Al golpe De barrido Porque es que Tiene un swing Impresionante Y encima Con el El héroe El héroe ya ha crecido Golpea Que da gusto Bien Pues otra victoria Fácil ¿No? Pero que nos viene muy bien Porque Tenía Un ejercito Bastante curioso Que Incluso Podemos destinar A Fortalecer Dundonal De cara a los asedios Porque Están asediando Porque hay pocos personas Si lo subimos Pues no son gente Que nos preocupen Mucho Digamos Que no Nos importa poco Lo que suceda con ellos Lo estamos cogiendo Los tenemos de gratis Tampoco nos preocupa Ni lo a sueldo Ni nada Entonces Pues no estaría mal Colocarlo en Dundonal Ya cogeré yo Y pondré a esta gente En condiciones Y tal Nos han dado Un poquito de loot Ya sabéis que Conforme Menos fuerte Menos Grande sea la partida Menos O va a estar Salvo en caso De sesión Unas tropas De élite Y bueno Yo creo que ya Más o menos Hemos cumplido El tiempo del episodio Y Nos quedamos aquí Pendientes De recuperar Otra vez Durhan De nuevo E intentar avanzar Pero ya sabéis que Es obvio que Si estamos en guerra En esta partida Contra Escocia Que lo dejamos en guerra Para que nos den experiencia Y estamos en guerra Contra Inglaterra Pues Estamos hablando De que tienen Muchísimos nobles Que nos van a dar por saco En todos los puntos Lo que iremos haciendo Es Gente que liberemos Pues iremos metiendo En fortaleza y tal Para Para un poco No sé si Focalizar Focalizar Hacer un focus Que ellos tengan caído A un cierto Por ejemplo Que vayan a Magnat A tomar Magnat Siempre En vez de tener Que ir a otro sitio O O dejarle A alguno más Tentativo Como Edimburgo Algo más cerca De Per Que nos sirva Fácil Para Soltar El material De guerra Que 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 recuperemos Ya sea en una defensa O sea Dándole caza Caza Al Al héroe Ahora El noble De turno Y ya está Pues nada Nos vemos en el próximo episodio Un saludo